Y en Acapulco fue clausurado el Hotel Emporio por tirar aguas residuales a la calle. Inspectores de la Dirección de Ecología y Protección del Medio Ambiente colocaron sellos de clausura. Solo se dejaron dos accesos para la entrada y salida de los huéspedes. Todo indica que la alta ocupación saturó el depósito del hotel. Gracias por ver el video.